Música Soy Francisco Benjamín López Toledo, nací el 17 de julio de 1940 Y soy el fuerte hijo de Francisco López Orozco y Florencia Nolasco Para mí, los insectos son un interés formal, pues estamos hechos como ellos Nada más de ver sus patas y la cabeza, un mismo orden, estructura, la cercanía de la forma Pero en realidad, no sé muchas cosas de los insectos, pues no me he puesto a estudiarlos ni a coleccionarlos Sucede simplemente que es una forma de vida que algunas veces me ha afectado Francisco Toledo es considerado el artista plástico vivo contemporáneo más importante de México Algo que siempre me apasionó de Toledo fue su obra Esa parte tan primitiva, tan moderna, colocándose dentro de un arte regional en el que recuperó sus raíces oaxaqueñas Pero él va más allá, es un artista universal Fue artista, impredecible y polifacético Maneja varios oficios Pintora en diferentes técnicas Collage, encáustica, fresco, acuarela y gouache Cerámica, tapiz y modelado Con cada técnica le permite a Francisco Toledo sacar modalidades distintas Creo que los materiales le ayudan a expresarse Por ejemplo, con la cerámica recupera volumen, formas, le da vida a sus figuras Sabemos que es un gran lector de literatura Si no fuera por el grabado, seguramente esta expresión no podría darse No hay una modalidad que se reponga a otra o sea mejor Cada una le permite expresar cosas distintas y eso que expresa se convierte en algo único Francisco Toledo, artista comprometido con sus raíces indígenas Construye su trabajo siempre en un borde Un umbral, el cual toca un mundo que nos es dado a la mirada Su obra es humana Simplemente se sumerge en un submundo En algunas de sus obras en óleo Lo trae como lo hace con el grabado o la cerámica Para que lo toquemos, lo veamos, transmitiéndolo de alguna manera Toledo abre una rendición a leer la condición humana Atravesada por una convivencia animal Por ese arte desgarrador y por ese elemento que definiría el arte contemporáneo Nos hace tocar de cerca lo más primitivo, original Y nos los pone al alcance de la mirada Mis padres vivían en Mieltitlán, Oaxaca Y yo nací en la Ciudad de México Nunca tuve una liga con ese lugar Una es de donde se siente No quise radicar en la colonia del Valle del Distrito Federal Ni ir a Cayuca, lugar donde radicó mi padre Sino estar en Ixtepec Porque allí vivían mis tías que me cuidaban Y allí habían vivido mis padres Posteriormente me interesé en Juchitán Por ser un lugar con más tradición Y también donde surgían todas las historias que había escuchado Sentí que ese era el lugar por la riqueza de la lengua Y de la cultura zapoteca Francisco Toledo se asumió pintor desde muy tempranos inicios Pero le interesaba dominar técnicas de grabado sobre linoleo, madera y metal Y de relieve como la litografía Que además de multiplicar la imagen Implicarán tal rigor que solo su total dominio Permitiera el lujo de introducir el azar Como una voluntad propia de la forma En 1960, con 20 años de edad La autista viajó a París Para ingresar al taller de Huerta Allá conoce a Regina Tamayo Y Octavio Paz Establece el estrecho contacto Con los talleres de clavado Muzloc y Bramson A su regreso a nuestro país Afirmó la necesidad de vincularse más orgánicamente A su primera cultura en viajes A Xuchitán y Oaxaca Regresó con una técnica pretórica depurada Que no dejaría de enriquecer Así como la influencia de ideas plásticas De artistas de distintas escuelas europeas Su trabajo fue cada vez más reconocido y valorado Revisó exposiciones en galerías y museos Como la retrospectiva de 1980 En el Museo de Arte Moderno Que reunió cerca de 500 piezas Salsico Toledo es un personaje Con un aval no solo artístico En el panorama pictórico en México Y más allá Sino por su convicción política Y su participación cívica en Oaxaca Y en otros lados Para Francisco Toledo 1996 fue un año de logros Creo la biblioteca para invidentes Jorge Luis Borges La cual contiene una colección de libros En el sistema braille Un taller permanente de enseñanza en este lenguaje Con votadoras con programas especiales Para ciegos y débiles visuales Que están estudiando Y hoy casi estudiantes destacados Fue una figura de gran importancia En la defensa del maíz Y tuvo gran influencia En la situación política y social De Juchitlán, Oaxaca Fundó el Instituto de Arte Gráfico de Oaxaca Promovió la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca Marco, inaugurado en 1992 Del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo Y del Museo de los Pintores Francisco Toledo Impulsó el mundo cultural Y las posibilidades artísticas de los invidentes Con bibliotecas, expresiones palpables Escuelas de arte y fotografía Fundó el Patronato para la Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca Uno de sus actos de activismo social más famosos Fue que Toledo diseñó 43 papalotes Que correspondían a cada estudiante desaparecido en Ayotzinapa Los habían buscado ya bajo tierra y en el agua Él estaba enviando a los papalotes A buscarlos en el cielo Morí a los 79 años el 5 de septiembre de 2019 En mi casa de Oaxaca Añoro por siempre Quisiera tener Linda Oaxaca de mi alma No quiero morirme Sin volverte a ver Gracias por ver